Hola, hola, nos encontramos aquí en la Plaza Barrios. A mis espaldas está la catedral, la bella catedral, y podemos ver cómo ayer hubo un evento muy particular, el Día de la Danza se celebró, y hubieron artistas nacionales de danza como Gen Rurías, Mauricio Bonilla, y otros artistas nacionales que incluso como salvadoreños pudimos disfrutar de una noche muy alegre y cómo se ve el apoyo de la población salvadoreña. A la vez también podemos disfrutar cómo se está embelleciendo lo que es alrededor de la Plaza Barrios, como es el Palacio Nacional. Actualmente se está viendo el avance que hay en la biblioteca, posteriormente la biblioteca donde vamos a poder disfrutar de esa hermosísima biblioteca. Y también se están haciendo remodelaciones alrededor del Centro Histórico, ya que sabemos que es el corazón de la capital. Entonces podemos disfrutar de una diversidad de eventos que se están dando a través del Centro Histórico. Invitamos a todos los salvadores a que puedan visitar el Centro Histórico, a que puedan disfrutar, a que puedan disfrutar de los comedores o restaurantes, la diversidad de restaurantes o comedores que hay alrededor de estas plazas. ¿Va?